aquí estoy, si no me han visto, nada más que caballeros vaya que han sido dos días interesantes en este festival hub venezuela edición en esperar segunda edición porque es la segunda vez que lo hacemos porque el segundo año consecutivo de los miles de años más que vienen de este lindo y hermoso festival talleres sonrisas lamentablemente la situación del mundo nos pone a que lo llevemos a través de ustedes de esta manera pero lo vamos a seguir llevando con todo el amor sin más preámbulos voy a presentar un chico que está power creador de noche de búhos una gala espectacular de circo que se hace en la ciudad de calaca con nueve ediciones espero pronto estar en esa sala compartiendo con todos mis hermanos señores reciban con un fuerte aplauso desde la casa darle ruido a luis o maña y su número de pulsadas llévatelo llévatela y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.